Nuestros equipos son equipos de placa plana, son equipos muy robustos, que te producen un ahorro de energía de un 80% en el gasto de agua caliente de la casa, entonces es muy favorable para la economía de hoy en día del hogar. ¿Cuánto cuesta más o menos el Euterfán? Y está entre un millón y medio y dos millones de pesos en equipo para una casa tipo. ¿Más o menos cuántos litros es o es distinto? Lo más común es un equipo de 180 litros que es para una casa tipo de cuatro personas. También la casa puede optar por paneles solares para la bolsa de electricidad, generar su electricidad dentro de la ley de generación distribuida, donde permite inyectar los excedentes de energía solar y lograr un ahorro importante en la factura eléctrica que hoy en día es elevada. ¿Cómo es el mantenimiento de estos equipos? Nuestros equipos son muy robustos y son prácticamente libres de mantenimiento. En lo que es termotanque no necesita un mantenimiento elevado. Y en lo que es paneles tampoco, más que nada mantener limpio el equipo para que tenga un mejor rendimiento y mayor generación. ¿Cómo es que se limpia? Se limpia lo que es la placa absorvedora, que es el captador, que es donde recibe la energía del sol para que tenga buen rendimiento. Me imagino que entonces funciona durante todo el día que hay luz solar y ya durante la noche ya deja de funcionar, entonces ya con lo que es la energía que se mantiene. Lo que es el termotanque, la energía, guardamos agua caliente dentro del tanque, que es un tanque aislado, es un termotanque, entonces tenemos el agua cuidada dentro de un equipo aislado. Y en cuanto a los paneles solares ya para lo que es energía, para lo que es usar la energía eléctrica en la casa, más o menos cuánto puede costar pasar de lo que es la energía de la red eléctrica a lo que es la energía. La inversión para la casa, partimos de unos 2 o 3 millones de pesos para zancar con lo que es energía solar para tener un ahorro en la casa. Puede variar entre un 30, 40, 50, 60% del consumo de la casa, dependiendo de los consumos. Y además cada equipo se dimensiona de acuerdo a los consumos de la casa. Es una inversión, pero también después en el bolsillo se nota. Obviamente la inversión es una inversión importante, pero el ahorro lo sentimos desde el día 1. Entonces, aparte de cuidar al medio ambiente, cuidamos al bolsillo.